Me llamo Lalisa Ndiumenja, soy periodista freelance, he hecho sobre todo información internacional, he vivido en el extranjero, el último país en Egipto y a raíz de ahí tengo un blog que se llama Guerreros del Teclado en el que abordo sobre todo el uso de las herramientas de internet, de las herramientas digitales para el activismo, el cambio social, la movilización ciudadana, etc. Yo en 2004 tuve la suerte de que coincidí, estás en el momento justo o en el sitio justo, entonces descubrí los blogs y los utilicé primero como periodista, como fuente alternativa de noticias, es difícil trabajar en el mundo árabe o lo era, porque la información está muy controlada, muy cesurada y los medios públicos de comunicación no sirven para nada y la prensa independiente empezaba en ese momento, la información circula muy escasamente. Los blogs para mí al principio fueron una herramienta para tener información distinta y luego me interesaron los bloggers, entonces los entrevisté y me fascinaron tanto que durante los tres años que estuve allí, en mi tiempo libre, digamos de alguna forma, porque de eso escribí algunos artículos pero no era tan fácil publicarlos, pues me dediqué a seguirlos allí donde podía, me avisaban, había una protesta, una reunión, había etc. y me dediqué un poco a acompañarlos, a seguirlos, a filmarlos siempre que podía y de ahí empecé a estudiar otros blogs, viajé para conocer otra gente, otros países, hice un montón de entrevistas por email, online y de ahí surgió el libro, finalmente lo escribí, era como una asignatura pendiente que yo tenía y lo he escrito, se publicó el año pasado, o sea que es como finalmente lo he hecho y está bien, intento contar esa historia desde mi punto de vista, es decir, es una aproximación bastante periodística y personal de lo que tuve la suerte de ser testigo. 15M, una de las cosas que me encantó del surgimiento del 15M, que además yo un poco lo descubrí como tantas otras personas online, es decir, antes de que salieran a la calle y vi que la gente en Barcelona se reunió una vez a la semana para hablar y al final pude asistir a una reunión y de ahí entré un poco en contacto y me apasionó y luego lo seguí y una de las cosas que me encantó es que nada más conocerlos me dijeron algunos de ellos que se habían inspirado en el uso de la tecnología en el mundo árabe y que de alguna forma los árabes, los egipcios, los tunecinos nos habían dado una lección de democracia, eso me encantó porque como amante del mundo árabe y yo que he vivido allí, pues estoy un poco harta de esa islamofobia y de ese menosprecio que muy a menudo se tiene hacia nuestros vecinos árabes y de golpe, que alguien me dijera nos hemos inspirado, nos han dado lecciones, fantástico, ha cambiado mucho el punto de vista creo que el 15M también, aparte de ser un movimiento muy interesante para cambiar un poco, mejorar nuestra democracia, el sistema, etcétera también creo que hace mucho en favor de la diversidad y de la unión entre pueblos y entre ciudadanos del mundo finalmente entonces, bueno, pues lo descubrí un poco online y luego lo he seguido creo que el 15M es muy hábil y cuando hablo del 15M generalizamos mucho, o sea, estamos hablando de distintos colectivos, grupos, nodos como se refieren ellos mismos, personas, son muy hábiles usando la tecnología yo creo que ahora mismo son muy punteros, han dado lugar al movimiento de Occupy que no deja de ser inspirado en el mundo árabe, pero también en el 15M, creo yo y yo creo que son muy hábiles, o sea, no creo que tengan nada que aprender ellos también son muy hábiles usando, son gente, tampoco nació de un día para otro lleva años cociéndose en distintos movimientos como el contrario a la ley Sinde como la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera y lo que sí hay es muchos paralelismos y similitudes y eso se vio nada más surgir el 15M en la calle cuando ocuparon las plazas otra cosa que me alegró fue ir a Plaza Cataluña, nada más se ocupa la plaza y encontrar que una de las áreas de la plaza se llamaba Tahrir en honor de la revolución egipcia eso se cogió, la acampada en la plaza, el usar la plaza, el espacio público como sitio de reivindicación también se inspiró un poco en las revueltas árabes hay muchos paralelismos y yo lo que espero es que haya mucho contacto porque de hecho la lucha, aunque siendo distinta, es muy similar es decir, en todas partes se está pidiendo, el sistema no funciona el modelo de democracia que hemos tenido hasta ahora no funciona, hay que mejorarlo Egipto está buscando su propio modelo de democracia como Túnez vamos a ver dónde llega eso, pero por supuesto yo creo que esos jóvenes revolucionarios no buscan nuestro modelo de democracia ya no somos un ejemplo para nadie